Dice, sea la función, determina el valor de los parámetros de veces, tiene un máximo en x igual a 1. Pues eso quiere decir, si tiene un máximo en x igual a 1, quiere decir que la derivada en 1, ¿cuánto vale? Un máximo y los mínimos cuando la primera derivada es 0. ¿Vale? Y luego te dan otro dato más, que es que f de 1 vale 2. Entonces yo me cojo, como me hace falta la derivada, sí, es que es de las otras matemáticas. No hombre, tú eres lista, pero... No, pero ponen hasta c, ya está, ya están tres datos. Entonces cojo la derivada y la función. Y uso este dato en la derivada y este dato en la función. f' de 1 es 0, entonces donde pone x pongo 1. 3a más 2b más 1 tiene que ser 0. Y f de 1 tiene que ser 2, es decir, que a más b más 1, que vale x, tiene que ser igual a 2. Y ya tengo un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, precioso. Y ahora hago lo que tengo que hacer. Me da b igual a 4 y a igual a menos 3. Eso es el título que da 5... ¿Qué? Como que son 5 cuestiones que tiene de clara para saber eso. ¿Cómo 5 cuestiones? 5 puntos. 5 puntos. Yo tengo una... Eso no es... ¿Puede saber el punto de inflexión? Sí, 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 eso tiene que saber, te pueden dar la segunda derivada, que es un punto de inflexión. En el momento de decir... Tiene un punto de inflexión no sé dónde. Tienes que hacer la segunda derivada y hacer lo mismo, sustituir la x, tiene que dar igual a 0. Voy a sacar unos cuantos... Es que es que tengo yo una función, pero me dice 0 infinito...